Para hallar x en este tipo de ecuaciones, como acá hay un 0 y acá todos tienen x, podemos factorizar este x a este lado. De acá si sacamos un x afuera todavía queda el 5, y como es un x cuadrado y saqué un x afuera todavía queda otro x, porque x por x, x al cuadrado, baja menos, de acá también saqué un x así que queda 45, baja el 0. Pero como acá hay una multiplicación igualada a 0 significa que o esto vale 0 o este otro vale 0. Así que primero de acá, 0 o, ahora todo esto, igual a 0 también. Bien, ahora, acá los que tengan x y acá los números, y como se traslada a este lado, cambia de signo. Siempre el que multiplica pasa a dividir, o sea, se va a trasladar aquí abajo. 45 entre 5, 9. Listo. Dos resultados, x igual a 0 o x igual a 9. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que, ¡aprovechalos!